La Cámara de Comercio de Zaragoza Apoya desde hace años a los emprendedores zaragozanos Que quieren montar un negocio Emprendedores como Carolina, Almudena y Laura Que abrieron en 2009 esta tienda, SasaSú Un negocio especializado en ropa vintage y de segunda mano Para ello contaron con la ayuda de Cámara de Comercio de Zaragoza Nosotras abrimos hace tres años, en agosto hemos cumplido esos tres años Así que empezamos en plena crisis Así que los principios fueron duros En cualquier negocio cuando empiezas los principios son duros Pero especialmente para nosotras en este sentido Porque empezamos en una época muy complicada Pero bueno, la verdad es que el tema de la segunda mano A nosotras nos da mucha vida Nos diferencia mucho del resto de comercios De tiendas de ropa de Zaragoza Y eso hace que sigamos tirando para adelante Estamos muy contentas Desde el principio, SasaSú tuvo clara su idea de negocio Hace tres años justamente cuando empezamos Nosotras veíamos que el diferencial Nosotras habíamos comprado ropa de segunda mano En otros países, incluso en otras ciudades de España Y veíamos que funcionaba perfectamente Y además que era muy interesante Y que aquí todavía no había ninguna tienda Así que pensamos que era muy importante Diferenciarnos de esa manera Y nos gustaba mucho el negocio Pero durante estos tres años nos hemos dado cuenta también Que es muy importante estar en redes sociales Nosotras trabajamos muchísimo Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram Tenemos nuestro canal de YouTube La página web es importantísima para nosotras Porque es un escaparate más Que está abierto las 24 horas del día Todos los días del año en todo el mundo En tiempos de crisis este negocio ha sabido adaptarse Y sacar partido de la nueva situación No hay dinero, nadie tiene dinero Entonces lo que prevalece ahora por encima de todo Son las colaboraciones entre profesionales Pues tú haces esto, yo te hago esto Y entonces se pueden llegar a hacer cosas estupendas Que antes había que pagarlas Y que valían mucho dinero Y que ahora se hacen por pura colaboración Para poder seguir adelante Nosotras estamos encantadas Porque solamente llevamos tres años Y creemos que hemos logrado un posicionamiento Dentro de la ciudad Que era complicado de realizar Claro, lo bueno que tiene esta época Es que las redes sociales son gratuitas Y que solamente tienes que invertir tiempo, 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 tiempo Así han apostado por internet y las redes sociales Y sus nuevos proyectos tienden a este campo Siempre hay proyectos Nos han pedido que gestionemos redes sociales Para otras empresas Ahora estamos en Aragonia El Paseo de las Tendencias Que es una popa store Una tienda efímera De la que van entrando y saliendo firmas Y ahora vamos a estar seguramente hasta diciembre Bueno, hay cosillas por ahí Que siempre además complementan La actividad principal de la tienda Y eso es muy importante La Cámara de Comercio estuvo con ellas Desde el principio Y les asesoró en su idea de negocio Nosotras íbamos a Cámara de Comercio Nos hicieron el estudio de viabilidad Que es importantísimo Para luego ir a cualquier entidad bancaria Y sobre todo nos derivaron a especialistas En todos los temas Que necesitas de una manera totalmente Vamos, urgente Para cuando pones una empresa en marcha Como fiscal, laboral, marketing Redes sociales, nuevas tecnologías Entonces lo que hacen es Darte horas Estudian tu empresa Y entonces te dan horas Para que tengas un especialista Que te asesore en esos temas Y para nosotras eso fue básico Por este motivo Cámara de Comercio de Zaragoza Aporta desde aquí algunos consejos Que hay que tener en cuenta A la hora de crear un negocio Invierte en la imagen de tu establecimiento De tu web Deben transmitir los valores de tu empresa Comparte tu idea de negocio Cuéntales a otros el proyecto Y escucha qué es lo que tienen que decirte Te dará pistas de lo que te va a ocurrir en el mercado Y nunca dejes de mirar a tu alrededor Escucha a tus clientes Y observa tu competencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!